Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo soñorar. Solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si tú eres tú con Dios, saldrá, pregúntale si tu amor me debe caer a llorar. Mujer, si tú eres tú con Dios, saldrá, pregúntale si tu amor me debe caer a llorar. Mujer, si tú eres tú con Dios, saldrá, pregúntale si tu amor me debe caer a llorar. Mujer, si tú eres tú con Dios. Mujer, si tú eres tú con Dios, saldrá, pregúntale si tu amor me debe caer a llorar. Piénsame, fíjame, 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 fíj